Con la información que tenemos hasta ahora en vivo, el Congreso nos está llamando, está hablando el senador Manuel José Osandón sobre la renuncia del ex-ministro André Gómez Lobo. Me da la impresión que el ministro, en los temas que él tiene, que tenía que enfrentar, no tenía apoyo político. Este gobierno no quiere tomar decisiones. Es como ver en forma casi penosa al ministro del Interior, no siento hablar del acto delictual, cuando queman, no sé, 17, 19 camiones, un acto delictual, como si fuera algo normal. Entonces, en Chile, yo creo que lo que pasa es que, como no hay decisión ni liderazgo para tomar decisiones, se están arrancando todos del barco. Senador, seguimos en directo preguntarle justamente su impresión de la salida del ministro. ¿Con qué sensación se queda? Porque algunos dicen que su salida estaría vinculada a la posible interpelación, ahora también se le vincula un poco al tema de Dominga. ¿Cómo ve usted el panorama? Mira, yo lo que veo y lo que he trabajado, porque nosotros trabajamos un par de años con él acá, es que no tiene apoyo político. Este gobierno no tiene autoridad, ni quiere cortar, como decimos vulgarmente, los queques, los temas. El Transantiago, ¿no es cierto?, es algo que aflige a la gente en la región metropolitana, y lo único que hemos hecho es aumentar la evasión. ¿Para qué decirle la problemática que existe con los taxis? ¿Cómo vamos a insertar si se inserta no a Uber, Kadhafi? Y en el fondo, yo creo que el ministro, siendo un técnico, absolutamente técnico, no tenía ningún apoyo político. Y lo que yo creo que él está, a lo mejor, como le va a pasar a muchos, arrancando de este barco que se ha ido hundiendo. Y se ha ido hundiendo porque no se toman decisiones. Cuando uno ve a un ministro en el interior hablar de un acto delictual, después de que se quemaron, no sé si 18, 19 camiones, en un acto claramente terrorista y amedrentador, y habla delictual y que van a analizar, bueno, quiere decir que aquí no hay autoridad y cualquier ministro lo que va a hacer es arrancarte. ¿Es mejor la salida, entonces, del ministro de Transporte o es peor? No, da lo mismo, porque aquí, si la decisión de la presidenta no es tomar los temas de verdad, de frente, y enfrentarlos para solución, da lo mismo que en sea ministro. Si el Transantiago no lo enfrentamos de una vez por todas para ver qué soluciones vamos a dar, imagínense que se ya está viendo el tema de los contratos, o sea, quiere decir que la señal que está dando este gobierno es que el Transantiago va a seguir igual, igual. Entonces tenemos muchas soluciones parche. Y la guinda a la torta es ver cómo se ha tratado el tema de los taxistas. Pero sacar al ministro una solución parche a su gusto. Absolutamente. A ver, el ministro no tiene, y el que esté ahí no va a tener apoyo político para enfrentar un tema, porque yo parece que le tienen miedo enfrentar de que, como lo hicieron ellos mismos, cuando eran en concertación o el presidente Lago, no se puede enfrentar que este es un proyecto desastroso y que hay que cambiarlo. Así de claro. Y lo mismo pasa con los taxis, lo mismo pasa con todo. Entonces, al final, si no se toman decisiones. Y ya la guinda, ¿no es cierto?, del tema de los camiones quemados, ya eso es una vergüenza. Senador, hoy día se aprobó la comisión de Minera Domingo, que, entre otras cosas, va a investigar las conexiones que pudo tener el expresidente Piñera con el proyecto. ¿Qué le parece? Ojalá funcione, que se haga bien. Pero para mí mucho más grave que eso es que, en este país, como no se toman decisiones, claramente yo me di la lata de escuchar a todos los seremis, a todos los seremis, y la verdad es que muy pocos dieron fundamentos reales para rechazar o aprobar un proyecto tan importante como ese. O sea, yo creo que una vez por todas tenemos que tomar en serio el tema de las inversiones. Y si esa inversión tiene algún problema hay que buscar soluciones. Pero claramente aquí hay un factor político. Y Dominga no se puede caer o se puede levantar porque Piñera tiene algo que ver. Nada que ver Piñera en esto. Hoy día hay un gobierno de la nueva mayoría que es la responsable de administrar este país y tienen que hacerlo en forma responsable. Porque estamos cayendo en que las comisiones investigadoras son una verdadera persecución de un lado para otro y la gente al final no cree en nada. Falta seriedad, yo creo, en estos temas. ¿Está perdiendo utilización política a este mecanismo y se le está perdiendo con eso un poco de seriedad a los resultados? Eso es pésimo. Eso le hace mal a la política. Y por lo menos lo que yo vi, ¿no es cierto?, o lo que oí en esa presentación de un proyecto que podría ser un desastre o podría cambiarle la vida a la gente de una comunidad, ¿no es cierto?, me pareció muy poco serio y muy poco preparado y profundo las explicaciones que se dieron para uno y para otro lado. Yo creo que este es un país serio y que tenemos que hacer la pega una vez por todas. Y si el gobierno no quiere un proyecto, tendrá que enfrentarlo y decirlo y dar argumentos de verdad. Y si quiere, tendrá que impulsarlo. Pero nuestra cuestión depende de las llamadas por teléfonos que recibamos. Porque eso le está haciendo mal al futuro Chile. ¿Piñera lo hizo ya una vez con Barrancones? Vergonzoso, igual como lo que escuché ese día. Senador, a propósito de las críticas que ha hecho usted o estas declaraciones, a propósito de que el expresidente Piñera va a estar en campaña dando explicaciones por sus negocios, desde REN hicieron un llamado a cuidar el lenguaje o más bien a cuidar el enfrentamiento entre los candidatos. ¿Qué le parece el llamado que hacen desde REN? ¿Están cuidando al candidato Piñera? No, yo veo que están planteando que no hay que decir nada. Yo no estoy dispuesto a ir a una primaria con temas vetados o vedados. No, o sea, hay temas que son temas importantes. Para mí la relación de la política con el dinero es un problema que hay en Chile. Y eso está en manos de las personas que lo aclaren, así de claro. Más que, aquí se acaba cualquier investigación, se muestra los correos, se muestra todo y se muestra que no hay nada. Entonces, yo creo que la forma, yo le diría a esa gente de REN que vayan a lo profundo. ¿Por qué Chile está en crisis política? ¿Por qué la gente no cree en nosotros? Porque damos explicaciones, solo explicaciones. Y tenemos que mostrar, mostrar que no tenemos nada que ver en los temas. Y es súper simple. Y a ver, escuchábamos parte de las declaraciones.